Hace un par de días, hace una cosa así, Jorge Pacheco comentó en Facebook que hoy día las historietas no se leen en papel, se leen en el cine y en el videojuego, ¿no? Como que se abrieron un subproducto, el subproducto que ellos tuvimos generado, tenemos los navegadores, los museos, la daña, los bibliotecas, todos en el cine y después salimos a comprar la historieta cuando antes se va a traer. Vos, que tenés una cultura particular del cine, de pocas películas al año y una de las ves todas, tuviste una buena experiencia ahora con la serie, ¿Cómo la ves toda esta molida del software intragénero donde ya ni vemos, o no, las historietas pero a través de la pantalla? Está buena la pregunta. Empiezo contestando a usted que yo soy un alfabeto total en los videojuegos. Tengo una Play 2 en mi casa pero solo la uso a mi sobrino, yo no la sé manejar, no la sé aprender, no tengo la menor idea. Nunca jugué a un juego posterior a la Atari, en el año, no sé, 82, que fue un videojuego. Soy un burro absoluto, así que no sé lo que pasa en los videojuegos. Sé que hay muchos superhéroes y mi sobrino tiene unos asterix, que están buenísimos, pero no tiene idea. De las películas tengo un poco más de idea, simplemente porque me bombardean las 24 horas mis amigos cuando van en Facebook y demás. A mí en el cine mucho no me divierte, los lenguajes audiovisuales en general no me divierten, porque me parece que te dan todo muy masticado. Te invitan a un rol absolutamente pasivo. Chicos, hay muchísimas cismas vacías que se deben sentar, ¿eh? Te invitan a un rol absolutamente pasivo donde vos no únicamente tenés que estar ahí sentado con los ojos abiertos y la historia te la dan totalmente diferida. Vos no tenés que hacer ningún esfuerzo para que las cosas sucedan. Mientras que en la literatura, y en menor medida en la historieta, si vos no ponés un poquito de imaginación y de onda de tu parte, las historias no suceden. De hecho, a la historieta, si vos no le ponés el mero gesto de dar vuelta a la página, el tiempo se clava en esa velleta y no avanza nunca más. Entonces, requiere un poco más de compromiso y de ponerle huevo a uno para que las cosas sucedan, tanto en cómic como en la literatura. A mí me gusta eso. En la audiovisual me parece como que toma muy por boludo. Que además me subleva mucho que un director de cine decida cuánto duran las cosas. A ver, yo leí 30 años cómic Spider-Man y para mí, el tiempo que tardaba Spider-Man en colgar la pelita del balcón y colgarse, era ponerle 12 segundos. Después de ver una película, un director me quería convencer que eran 20 segundos. ¿Por qué 20? Para mí siempre fueron 12. Entonces, me peleó con esa decisión narrativa de ponerle un tiempo cronometrable a cosas que para mí nunca tuvieron tiempos cronometrables, sino que las vivía desde mi óptica personal. Porque por ahí, yo le doy ese mismo cómic Spider-Man a todos ustedes y todos calculan una cantidad de segundos distinta para arrojar la pelita y colgarse. Lo que hago es, trato de no ver cine. Veo muy poco cine. Veo 5 películas por año, 6, capaz. Si tengo un viaje largo en avión, en las pantallitas de los aviones, por ahí me veo una más. Y si algún amigo que hace películas que invita a un estreno de su película, obviamente voy. Pero no me interesa mucho el lenguaje cinematográfico. Y no miro trailers, por ejemplo. Yo cuando voy al cine, voy solo a las funciones de prensa, a la mañana. Cuando no hay niños, cuando no hay cola, cuando nadie come pochoclo, cuando todas las funciones son sustituladas. Cuando no te puedes comer ningún tipo de garrón, cuando nadie habla, y si alguien habla es un periodista especializado, que muy probablemente no diga una pelotudez. Y si no, no voy al cine. Si estoy un día de semana a la mañana, en la salida de sábado a la noche voy al cine, hace, no sé, 6 años, 7 que no lo hago. Porque prefiero usar esas horas para otra cosa. Tengo poco tiempo, hago muchas cosas, como les conté al principio. Y como que soy canuto de mi tiempo, me esquino mi tiempo. Y ponerme en manos de un director para que me cuente en 3 horas lo que me podría haber contado en 40 minutos, me molesta un poco. Porque creo que me está robando 2 horas 40, ¿entendés? En lo que yo por ahí podía hacer otra cosa. Por eso mismo no veo anime, porque el anime estafa. Te cuentan historias que duran una hora en 5 horas. No los puedo sostener, no los puedo soportar. Televisión casi no miro, miro los partidos de Racing y TBR, que es un programa sobre televisión que hay en Argentina. Dejé de mirar a mi hermano porque me molestaba, que pasaba pocas cosas. Así que me cuesta engancharme con el soporte audiovisual. Veo, ya te digo, 5 o 6 películas por año, no sé nada de lo que voy a ver. Me siento en la butaca y desde el total. Sin saber quién es el director, quiénes son los actores, quiénes escriben los guiones. Nunca veo los trailers, no veo los afiches, no sé el elenco. No es una mierda. Me siento y bueno, sorprenderme. Voy convencido de que voy a ver la peor porquería del universo. Cualquier cosa que sea un poquito decente me va a gustar. Porque voy esperando la mierda, ¿entendés? Cuando leíste Avengers de Roger Stern o Avengers de Kurt Busiek, suponés que Avengers de Joss Whedon va a ser una garcha. Porque Joss Whedon es Wendy ahorita, pero no es Roger Stern y no es Kurt Busiek. Y dejo que me sorprenda. Generalmente me sorprende positivamente. Porque voy esperando lo que te decía recién, la peor porquería. Y bueno, hoy me parece que es como una parte muy importante, coincido con vos, del consumo de historieta, consumir a los personajes de historieta en sus pasos por otros soportes. Para bien y para mal. Primero, para mal porque habilita que cualquier girada que se comió dos horas en el cine salga al arcade de la Avenger. O sea, los Avengers no son que están ahí dos horas en el cine. Los Avengers son cincuenta años de historia en los comics, un poquito más. Y después, bueno, por el miedo a que la gente consuma historieta como subproducto, como merchandising de las películas, cuando no es así. El historieta tiene una identidad muy propia y además es una forma de invisibilizar y de inmunear groseramente a las historietas que no van a llegar nunca al cine porque están producidas con otra mentalidad y en otro sistema de producción. Donde no mete mano Disney, ni Warner, ni las megacorporaciones. Entonces, es como en un punto que es dos. Y por otro lado está bueno porque es una gran promoción para los comics, porque hace que los chicos se entusiasmen con esos personajes y no vayan a buscar después a los chicos o a los negocios en el comics. Yo tengo un sobrino de nueve años que devora la historieta. La historieta que le tiro, se la devora. Está leído cosas para grandes. Que yo, la broma asesina. Que yo, The Devil Born The Game. ¿Quién entiende este pibe en la parte en la que Karen Page chupa pija para comprar falopa? No, no importa. Pero lo lee y le gusta. No sé si se engancharía tanto, si además no jugara al juego de los abejos en Facebook, si además no fuera a ver las películas, si no tuviera los videogames. Capaz no se engancharía tanto. Se engancha por suerte. Mira la obra de aventura, yo le compro el cómic de la aventura, se lo debo ahora. Y eso genera lectores. Mi sobrino además, es hijo de un comunicador social. Sobrino de un devente de los medios de hace años. Es comunicador también. A los nueve años es comunicador. Lo encaja a los amigos y dice, no man, de esto que es la gloria. ¿Sabes qué es esto? No, es bla, bla, bla. Los ceba, les mete ficha y el pibe, el compañerito de nueve años, se termina siendo adicto a Spider-Man. Leyó Civil War el pendejo. Gente, no tengo idea. Pero leyó Civil War y le re gustó. Y a uno ve una película de Civil War, uy qué groso. Está como el loco. Y hace un rato charlábamos con Edu, cuando veníamos para acá en el buquebus, que esta racha de películas y series de televisión cuidadas, bien logradas, respetuosas, yo muchas no las veo, pero escucho que convirtieron amigos muy exigentes y las aplauden. Digo, esta buena racha es la contraparte de una muy mala racha en los comics. Igual de hoy comics de superhéroes, principalmente Marvel, hay pocos títulos buenos. Realmente pocos. Muchos menos que hace dos años y muchísimo menos que hace diez. Entonces por ahí es como un sub y baja, viste, donde hoy está muy arriba el tema del audioviso, muy abajo del cómic en su esencia, digamos, de papel y tinta. Bueno, con Pacheco coincido en algunas cosas, en otras no tanto. Yo sigo leyendo comics de perfecto todos los días y comprando como una bestia. Y llegué a los autores que me encantan. Por suerte, la gran mayoría de los autores buenos hacen superhéroes para armas expensas, pero además tienen su diosquito en e-mail con algunas historias donde hacen series estreadas por ellos, donde pueden jugar con otro tipo de géneros y otro tipo de temáticas. Y tenés historias de policiales, de ciencia ficción, eróticas, fantásticas, de guerra, de espionaje, y un montón de cosas, viste, que por ahí no son tan comerciales como Piderman o Batman, pero donde ves ideas más atractivas, un perfil, un tipo de historia más sensible, más apuntada al lector adulto, incluso cosas que las chicas pueden leer. Porque ahora viste, como que las chicas están entrando al palo de los superhéroes, pero para mí entran con forceps, entran por la presión mediática de flaca serie de Flash, flaca serie de Arrow, flaca película de Resident Evil, y todos los actores son los chongos que están todos buenísimos. Entonces, viste, la mina termina entrando casi de pajera al universo de los superhéroes porque hay chabones lindos musculosos, y se tratan de enganchar con los cómics, y a veces hacen patitos, y a veces con mucho esfuerzo, cuando lo dan esfuerzo, se terminan enganchando. Bueno, hay un montón de otros cómics mucho más trendy hacia la lectora femenina, y por ahí de más calidad, entonces eso me parece que también hay que apoyarlo y no dejar que la gigantesca ola mediática de Disney y Warner los invisibilice. Bueno Andrés, muchísimas gracias.